Hola, mi nombre es Roberto Zabaera, soy agresado de la Facultad de Registración de Empresas en el año 2020. Vengo trabajando ya alrededor de seis años, desde antes de crear el curso en adquisición de talento. Empecé en una firma de reclutamiento inglesa. Allí me desempeñé, sobre todo en reclutamiento para cargos financieros y directivos, en especial para la región andina. Empecé a encaminar después mi carrera hacia los perfiles tecnológicos. Terminé haciendo un cambio para una compañía estadounidense que se llama Twilio. Allí estuve por un periodo liderando proyectos de expansión, también enfocados en la adquisición de talento. Abrimos operación en Colombia, México y Brasil. De ahí paso a Siemens Geltineers, donde lideré la región de la TAM en nueve países, haciendo reclutamiento para diferentes posiciones de la compañía, liderando personas en diferentes países, con diferentes nacionalidades, con todas las particularidades de la cultura. Y hoy en día me desempeño como manager de talento adquisición para Sutherland, en la línea digital y de enterprise services para clientes de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!